Muy bien señores, hola que tal, los saluda Duxativa y volviendo a los juegos de Playstation 4 El día les traigo School of the Shogun, Bonna Fight Edition Así que vamos a ver como va ese juego, está chevere, ¿no? Vamos al modo campaña, una cosa interesante es que, como lo ven, el juego está en español Un gran señor de la guerra, CTR, es nufamete en el campo de batalla Lito para ser un Shogun soberano en todo Japón, Mr. Niawui Y el último de los enemigos, jace a sus pies agonizante Oh, eso creen, ok Ah, me acordé de Balenheart La verga, violencia, que chido No es tan kit friendly como parece Ok, si hay sangre y dibujitos, mola bastante Ah, quiere venganza, huevón, quiere venganza School of the Shogun Dibujitos con sangre, eso me gusta Cargando, ok Ok, como diría una mía mía, ok Ay, vamos a darle School of the Shogun Pulsa mi botón Hola Soy Evershame ¿Dónde estoy? ¿Muerto? Vamos a ver Pollo, la cola para ingresar más allá A ver ¿Cómo que Pollo? Dirígete a mí como general Akamoto Ja, ja, ya claro, 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 claro Venga, venga, la cola O te vas a llevar jarabe de palo ¡Wow, qué puto! No me ataques ¿Te atreves a atacarme a mí? Tucio Ronin, tú lo has querido Este pollo me ha contraatacado Salta uno Duxativa, level uno ¡Fight! Orden ¿Apocas RPG, huevón? Usa el destino izquierdo para moverte Ataque Oh, ¿ya he visto eso? De nuevo tiene a Gaias A ver Habrá que luchar contra estos, ¿no? Asalto uno Susativa, nivel uno Da órdenes a cada unidad A cada turno Ordenes de cada movimiento A ver Ataque Tras atacar Puedes usar cualquier movimiento restante Para seleccionar una nueva unidad Dile Oh Medio RPG Oh, y me acuerdo que juego al Espera, aquí Me acuerdo al Oh, ok Terminé a mi nocturno ¿Cómo se llama ese juego que me compré a 3 dólares? Que lo puse en Twitter Que era de... ¡Ah! Valkyria Crónicas de Valkyria Valkyria Chronics, men Está muy buena, es RPG, men Te lo recomiendo Valkyria Chronics Está muy bueno, eh Bueno, lo juego en medio así, este De roll Ahora vamos a ver que remostraremos este impostor Cómo gastamos A ver, en el tutorial Asalto número 2 Como diría Dross Susativa, nivel uno Autoguardando Abajo Basura Compatuzado Empujar Para arrojar Unidad Ok, ese tutorial Pulse X Para mantener Vamos a avanzar Oh, ya Está bien Estratega Esto Ya Aguanta Aguanta Nos atacamos Mutuamente Terminar turno Sí Quiero que el juego Está gratis Asalto Número 3 Ya murió Porque el juego es de roll Así, eh Aquí no hay honor Ni respeto Soy un gran general Bienvenidos a Costa de la Muerte Guerrero caído ¿Cuánto tiempo llevas Fran en la cola? Había un juego también Que estaba gratis En la Playstation Network Que era de minas Guardas Es el impostor Ja, ja Por fin Una batalla auténtica Vamos A ver, ahora sí Lord Akamoto Te creo Deja que me una tu causa Ah, la mierda ¿Cómo se van a unir? Ah, mira Tengo más gente Ahora sí Acá vienen todos Rollo Nuestra unidad Nivel de ataque Vamos a ver Si puedo Ordenes restantes En este asalto Ah, solamente puedes Hacer 5 órdenes Ay, 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 ay Nos van a atacar Uh, toma El dais Solo tiene 2 órdenes No, acá van a petar Asalto número 4 Doxativa Nivel 1 Murió A ver Se nos ponen sabrosos Espera, espera Vamos a lo demás Cómete la calavera ¿What? Confirmar ¿Qué pasa si me la como? Comerse una calavera Usa una acción Al igual que los ataques Es eso tan vivo Dice Qué asco A ver A ver Le toca a la máquina Bueno, es un juego De roles Donde tú atacas Tú atacas Y el mío te ataca Así que Pensé que iba a ser Como a los Valiant Hearts Ahí sube Música chinchaya Van a matar Mataron a ese huevón Oh, viene más a atacarme Hazard número 5 Con el tutorial Muerto Y me voy a comer su calavera No me lo puedo comer Comer calavera Voy a acercarme con este Enemigo Quieren matar a mi general Sea como sea Ya mataron a uno Ya es el tutorial negro Ya es el tutorial Van cayendo Todos No me puedo comer Esa calavera Abajo Creo que así me la puedo comer No Muerto No se muere el puto Y por qué no me puedo comer La calavera Solo me hace una acción Enemigo Mataron al general Vali, 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 verga Bueno, me metieron la pinga Bueno gente, esto fue School of the Shogun Juego de rol Es la primera vez que lo juego Está gratis en Playstation 4 Y bueno Espero que les haya gustado Y si no, bueno pues Está chido Inténtenlo, está gratis Bueno Gente, me has pedido La de favoritos Comenta Y obviamente Te deseo un buen Hasta la próxima La verdad Un like ayuda bastante Este canal Cuídense Y pasen un bonito día Recuerda Sigue mi Twitter Y en Facebook Para más videos E información de cosas Ahora sí me voy School of the Shogun Bye